Música Música Ahí es el lobo abajo No, pues yo cojo una sabana de esa y me traigo una sabana de esa Ay que tienes Para dañarla toda esa sabana Le prende todo eso y abre todo eso Es que yo pensé que estaba en mi carro Ah si Siempre me tengo dos abrigos creantes Venga esa colorista ahí, miren Que chévere Esta revista esta fría Si Esta esta caliente Los bajemos los que bajemos Abajo es mas caliente Y despues para volver a subir Así nos en el carro Y para que? Abaje si usted imagina así Esta es una universidad Entonces mire la reina de la universidad Venga ahí mire Venga ahí en el carro Estos son los estudiantes y esta es la banda de guerra La universidad hoy uno Ah no, esto es ni un colegio del ejército El ejército está abriendo, una escuela del ejército Una escuela militar Esta es la escuela militar Esta es la banda de guerra Y la escuela militar Estaba bailando Que lindo el perrito chiquitito Estaba bailando Estaba bailando Estaba bailando